¡Hey! ¿Qué tal su familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, pues quiero hacer este video porque creo que es algo interesante para todos los que quieren empezar con su grupo y todo ese rollo que ocupan siempre saber qué es lo que uno trae, ¿verdad? Nosotros no traemos la gran cosa, pero lo que traemos es suficiente para sacar un trabajo, ¿me entienden? De hecho hasta traigo cositas extra, cables extra, por cualquier cosa. Yo siempre recomiendo eso, traer este de herramienta extra porque uno nunca sabe. Y bueno, pues les voy a enseñar todo lo que yo traigo hablando de cables y luces, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Encontré esta cervecita por ahí que estaba en la caja hasta abajo, que siempre nos regala a los clientes y nos dice, no, pues lleve. Pero nosotros nunca somos como que digamos, vamos a llevarnos un chingo, no, en ese caso una. Esta una la encontré y luego esta coca. Acabo de recalcar que son menciones no pagadas, ¿ok? Luego esta agüita también. Bueno, yo sé que todo lo que quiso organizar honestamente porque traíamos un relajo. Pero vamos a empezar con las extensiones. Traigo una extensión. Esta aproximadamente son de... ¿de cuántos pies era esta? ¿50? No, esa es de 100, ¿no? O de 100 pies. Es esta extensión. Esa extensión la ocupamos para recorriente de la pared o de hacia donde nos vayan a acomodar, ¿entienden? Porque a veces está chido cuando es así en cortito, pero cuando es largo, pues ocupas traer extensiones. Siempre es bueno que tú traigas tu herramienta y no que el cliente te diga, oh, yo te presto o yo te consigo, ¿sí me entiendes? Siempre es bueno traer sus propias cosas, por cualquier cosa. Bueno, pues traigo esa extensión. Traigo esta para los que nos siguen de hace mucho tiempo y ponen atención en detalles. Esta fue la primera extensión que nosotros compramos para los alumnos desde que empezamos, ¿vean? Fue esta. Así que traigo una, dos. Traigo esta que las acabamos de comprar hace como unos seis meses, que serían la número tres. Entonces las voy a acomodar bien, ¿por qué? Cuatro extensiones. Esta es la número cuatro. Esta es la número cinco. Esta las uso ya sea para que corran las de las bocinas o para las luces, para lo que se ocupe. ¿Verdad? Porque no tengo como una específica que ya estuvo. Esta va a ser para las bocinas, esta va a ser para las luces, esto va a ser para esto. Esto está para lo que se ocupe. Pero si esta aparece primero y la agarro, ¡pum! Esa me llevo para las bocinas. Un ejemplo. ¿Se me entienden? Lo que siempre hago yo, hay que siempre tener dos extensiones para tres bocinas, ¿ok? Con una extensión conecto tres bocinas y con otra tres bocinas para que no una agarre todo y vaya a pasar algo, ¿ok? Entonces tenemos una, dos, una, dos, tres, cuatro, cinco extensiones. Por ahí tengo otra, de hecho la acabé de subir para arriba, que esa no la uso. Esa está muy gruesa, es como, como para, pues aguanta más, pues. Esa decía heavy, heavy no sé qué, quiere decir que aguanta más. La chinguesa me costó como aproximadamente 120 dólares, ¿no? 130 por ahí más o menos, ¿ok? Y tengo estas chiquitas, que estas chiquitas, honestamente no son muy recomendables, porque no aguanta tanta corriente, pero siempre es bueno traerlas extra. Porque ya sea que, con estas si te alcanza como para conectar o que sea una luz de estas, un ejemplo. ¿Vean? Y no va a pasar nada. Pero realmente es recomendable como conectarlo para las bocinas, pues, porque no te va a aguantar. Entonces traigo esta y luego traigo estos pequeños adaptadores, guache. Estos los compramos también, porque hay de cuenta que hay extensiones que no tienen como, como haga de cuenta que vienen, que, ¿cómo les explico? Como esto, es un ejemplo, ¿verdad? Que estos no traen para conectar las clavijas así, que es de tres, este no va a traer de dos. Entonces compro este adaptador y este se trae de tres. Y aquí lo conecto y ya puedo conectar una de tres aquí, ¿ok? Entonces serían cinco secciones de acá, serían seis, siete, cinco dólares, dos chiquitas, ¿ok? Estos cables que traigo, lo que les voy a mostrar, son los que uso yo para las bocinas, ¿ok? Y para los micrófonos también. Que serían uno, dos, tres, cuatro, cinco. Espérame, tengo cinco. Aquí están dos. Serían siete. Estas están cortitas, serán como de, más o menos, por acá sí, que sería como de metro y medio. O dos metros, que ésta las ocupa nada más para conectar los medios a los bajos, ¿ok? Entonces, ¿ahí van aquí cuántas? Aquí van siete, ya dijimos, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ok? Entonces son diez cables que traigo, ya sea para las bocinas o ya sea para micrófonos, ¿ok? Entonces vamos a pasar a los otros cables que son de guitarra. Ustedes, como ustedes saben, nosotros usamos Weilers, ¿verdad? Los que son este de, los Weilers, pues, los que son marcas Shure. Yo se los recomiendo, son muy buenos, a mí desde que yo los probé, no me han quedado mal. Y hasta ahorita, gracias a Dios, andamos bien. Entonces, pero, traigo tres cables adicionales de guitarra o para bass, que serían estos. Uno, dos y tres. Siempre es bueno traer a esta familia, guache, porque, como yo siempre les digo, uno, la verdad, nunca sabe qué es lo que te puede pasar. Esa que te falle una de las cajitas, un recibidor o cualquier cosa, o que no tragas pilas, si te cabe la pinche pila ya no tengas, ¿qué vas a hacer? Entonces, siempre es bueno traer eso, ¿ok? Entonces vamos a pasar con las luces, porque ahorita voy a seguir acomodando los otros cables que tengo. Ok, entonces yo tenemos este sistema barato, pequeño de luces, no traigo la gran cosa, familia, honestamente. Quisiera yo tener como luces de las LED, de las perronas, pero valen caras, ¿me entiendes? Hay pinche luces hasta de tres mil dólares, a mí no me alcanza para eso. Pero traigo estas sencillitas, que guache, a mí no me da vergüenza enseñarlas, hasta, algunas vienen hasta dañadas. Miren, esta, esta, esta está quebrada aquí. Ahora nomás se bajó el vidrio, miren, oh miren, se bajó esta. Se compone una y se chula la otra. Pero bueno, traemos esta, esta es una iluminación muy chingona de noche, se las recomiendo. Entonces tenemos una luz, traigo dos, una, dos, tres, cuatro y cinco luces de estas. Ok, que estas me costaron bien baratas y la calidad, la neta, es muy chafa, pero sirven, pues son buenas. De hecho, cuando me las vendieron, yo hasta pensé que era como, no sé, como plástico. Las que son buenas de estas son, traen fierro, ¿entiendes? Fierro en estas partes de acá y todo este rollo. Y estas son de plástico, pues también lineacitas. Entonces llevamos aquí cinco y seis con la que tenemos, la que acabamos de meter. Ok, déjenme nomás las acomodo para que no se deje un regadero. Entonces ya guardamos las seis luces. Las cinco que les acabé de enseñar, estas las compré en internet. Un camarada las estaba vendiendo, bueno, no un camarada, un conocido. Le ofrecí, aceptó mi oferta y me las vino a dejar aquí a la casa. Pero, pues sí, son chafitas. La calidad no es buena, pero tienen muy buena iluminación. Ok, después les mostramos estas dos. Estas son movibles, son de cabeza movible. Ok, estas las compré en Guitar Center. Me costaron aproximadamente como doscientos... Doscientos cincuenta dólares o doscientos setenta dólares el par. Ok, venía un juego. Entonces, yo honestamente cuando las compré, yo pensé que era de las grandotas. De las que están como por acá, ¿sí? ¿Me entienden? Y yo estaba bien ilusionado porque dije, no mames, pues eso me ofertó. Las voy a agarrar antes de que pase su oferta. Ya, pero nunca leí, honestamente. De lo contento que estaba, nunca leí. Y ya cuando me llegaron, pues me llegaron estas mini y sí me agüité. Y dije, no, pues ni pedo. Y luego dije yo, pues ¿qué voy a esperar por doscientos setenta dólares? No voy a esperar unas luces de tres mil dólares en doscientos setenta dólares, ¿me entienden? Pero estas son muy bonitas, dan muy buena iluminación y son muy buenas. Estas las compré en Guitar Center. Ok, entonces vamos allá cinco, seis luces. Siete, ocho luces. Y vamos con la luz número nueve. Esta la compré igual en internet. Esta igual tiene una iluminación muy bonita. Esta de hecho cuando se prende, se mueven así. Estas dos. Se empiezan a mover. Ok. Esta viene de Japón. Esta yo la encargué en internet. De hecho, me duró un chingo para que me llegara. Me llegó como unos dos, de dos a tres meses, ¿no? De hecho, yo la pagué. Y ahí después me llegó un email que la orden había sido cancelada. Pero el dinero no se me había sido reembolsado. Y lo dejamos. Pues me valió como unos, no me acuerdo, como treinta y cinco dólares, creo, ¿verdad? Pero es de muy buena calidad, familia. De verdad que está pesada. Es de muy buena calidad. Ya la habíamos dado por perdida. Pero le digo como a los tres meses que llega un paquete y era la luz. Y dije, no, para toda madre, no me la esperaba. Y da muy bonita iluminación también. Por ahí, para los que saben, para los que nos siguen, usted en los videos, en los vlogs, de las tocadas. Ahí aprecian un poquito la iluminación que tenemos. No es la gran cosa, pero pues hace ver diferente el escenario. Bueno, no escenario, pues por el lugar donde nos acomodamos. Entonces, sí, vamos. Cinco, seis, siete, ocho. Tengo nueve luces, ¿ok? Nueve luces. En total tengo once. Les voy a mostrar las otras dos. Las otras dos están pegadas a las bocinas, ¿ok? Esas aproximadamente me costaron como ciento cincuenta cada una. Me parece, o ciento treinta cada una. Esas igual las compré en Intercenter. Esas las tengo en la bocina porque la bocina, como está arriba, pues también está la iluminación hacia abajo. Ya sea que la quieras poner hacia el lado tuyo o hacia el lado de donde está el público. Pues, entonces tenemos once luces son las que traemos nosotros. Les digo, no es la gran cosa. Son baratas. Y, pues, lo que traemos, pues. Y, la verdad, nos gusta la iluminación que nos da. Quizá en los videos no se aprecie como se apreciaría en persona. Pero, la neta, da una muy buena iluminación en vivo, pues. Les digo, no sé si la cámara llega a apreciar todo, pero la neta da una iluminación muy buena. También traemos una máquina de humo que ahorita se las voy a enseñar. Esperen un momento. Esta es la máquina de la que yo les hablo. Esta la compré igual en Guitar Center. Teníamos una más chica que se dañó. Esta es mejor que la que tenía. Esta vale como, híjole, la verdad, si les daría un precio, siento que me equivocaría. Pero, si la encuentro en Internet, yo le voy a poner el precio en la pantalla, ¿ok? Esta fue la que yo compré. Esa cuando la compré ya venía incluido con un botecito de humo. Lo que yo les recomiendo es que cuando vayan a comprar este líquido para su máquina esta de humo, compren el que dice Heavy, el más grueso, ¿ok? Porque si compran el que es delgadito, es sintomáticamente cuando sale, se disparse en el aire y se pierde, no se ve, ¿ok? Y si compran el Heavy, el Heavy es más grueso, pues. Ese cuando lo sacas, lo avienta bien blanco y se mira bien bonito en la iluminación, ¿me entiendes? Y se va desapareciendo poco a poco. Entonces, yo les recomiendo, si van a comprar, que compren el Heavy y luego, pues, su maquinita de humo, ¿ok? Ahora vamos a continuar con las otras, no sé cómo la conocen ustedes, o como, las conexiones, ¿no? Creo yo, o ladrones, ¿ok? Como ustedes lo conocen, por ahí déjenme en los comentarios si ustedes la conocen de otro nombre, ¿ok? Tenemos uno, dos, tres. Este es muy bueno, este yo lo compré en Guitar Center, este. Y de hecho quería comprar otros dos más porque estos me salieron muy buenos, estos los compré en Guitar Center. Entonces, llevamos tres, cuatro, este también lo compramos en Guitar Center, muy bueno, ¿ok? Entonces, llevamos cuatro, espérenme, cinco y seis, ¿ok? Siempre traten de comprar, de que tengan varias, varias conexiones para conectar, porque siempre se ocupan, pues, ya sea para cualquier cosa, ya sea para que te conectes el pinche teléfono y se te acaba la carga, o conectes la cámara y se le acaba la pinche pila la cámara, o que un cliente no trae cargador y su phone ocupa carga, pues, ya hay conexiones extra, para no andar, no andar batallando, pues, todos esos errores, ¿ok? Entonces, ya tenemos las conexiones. ¡Oh, guachen! Y me faltó, señores, también este láser. Este láser, ¡uh! Lo compré, ya tiene tiempo, hasta bien formado. ¡Vamos a ver, guachen! Lo compramos hace tiempo porque está muy bonita iluminación. Si tú lo pones y hagas de cuenta que, como así, tienes un respaldo de una pared, también está la iluminación bien bonita con este láser. Y hace, tiene diferentes funciones, tiene varias funciones. Hace, se cambia de colores acá, ratito, como va el ritmo de la música y todo ese error. Pero, ¿qué se nos está pasando? Entonces, continuamos con los cables que son para las bocinas y para las luces, ¿ok? Como ustedes saben, si ustedes han comprado bocinas, al menos yo las que he comprado siempre vienen con su cable, ¿ok? Con su cable original. Pero, siempre a mí me ha gustado comprar extras, ¿sí me entiendes? Porque, les digo, uno nunca sabe, pues, uno nunca sabe lo que puede pasar. Hay veces que un pinche cable ya se chingó, ya se dañó. Y, pues, si no traes, ¿cómo le vas a hacer? ¿Entiendes? Entonces, siempre me gusta traer cables extra. Ok, estos son los cables originales que son para las bocinas. Estos ya venían con las bocinas, con los subwoofers, con los medios y con los monitores, ¿ok? Son seis cables porque tengo seis bocinas. Aquí están, ¿ok? Pues, son los originales. Pero, tengo extras, ¿ok? Ahorita se los voy a enseñar. Tengo, ok, los otros cables extra que traigo son estos, ¿ok? Esto ya sea que los ocupe yo para las luces o si de plano a veces entre el cablerío no encuentro los cables de la bocina, estos también los usos para la bocina. Son muy buenos, aguantan. Son recomendables. Ok, entonces, ahorita se los voy a contar. Entonces, tenemos, a ver, tenemos uno, lo voy a echar aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once cables. ¿Ok? Que esos me sirven, les digo, como les repito, para las luces. ¿Ok? Entonces, esos son todos los cables que yo traigo. Aparte, traigo otros cabalecitos que son muy chiquitos. Por acá sí, más o menos. De unos 30, 40 centímetros o 50 centímetros. Que esos son los que yo ocupo para los, este, de, para los wireless, para las cajas, para los que reciben la señal del instrumento y que van a la consola. Traemos tres, traemos cuatro extra. ¿Ok? Que son cortitos, como 50 centímetros, más o menos. Eso no se los voy a enseñar porque, la neta, tengo un regadero ahí en la cajita y no quiero estar sacando, ni voy a acomodar. Pero, son cuatro más que traigo ahí extra. Déjenme saber en los comentarios si ustedes quieren saber todos los cabalecitos que traemos para los micrófonos y todos mis inalámbricos y todo ese rollo. ¿Ok? Inalámbricos nada más y los cables que traemos. Los cables, ya se los estoy enseñando, pero los otros cables que vienen con los inalámbricos. ¿Ok? Aparte, los que son, que son para conectar la corriente, pues, aparte. Pero bueno, estos son los cables básicos que tienes que tener. ¡Oh! Se me está pasando otra cosa. También que no falten estas cositas para la cerveza, porque si no, tenemos dos. Estos cables, este es para el láser que les dije, este pequeñito. Y estos son, este es el que va directo a la máquina del humo. ¿Ok? Cuando lo quieres usar con el control remoto, que lo estés monitoreando de donde tú estés sentado, donde tú quieras. Se van a apretar el botoncito y avienta el pergazo de humo. ¿Ok? Y por si en caso se te olvida o se te pierde el control, ya no ocupas este. Nada más este lo conectas a la máquina y ya le puchas aquí y avienta el... Escucho raro, ¿no? Pero bueno. ¿Ok? Entonces, familia. Pues todos estos son los cables que nosotros traemos. La verdad, les digo, esto no es para presumir. Es para compartir, para que ustedes sepan, porque muchos me preguntan luego, oh, enséñanos cuántos cables traes o qué debo uno traer y todo ese rollo. No es mucho lo que traemos, ni tampoco es poco. ¿Ok? Pero sí traemos lo suficiente como para no andar batallando o andar navegando, como ustedes quieran decir. Estaba pensando yo en comprar más cables para bocinas, pero por el momento no lo voy a hacer. Y si en un futuro llego a comprar, yo les recomiendo que compren los Mogami Gold. ¿Ok? Que esos son muy buenos esos cables. De hecho, también tienen garantía de por vida. Si te llegan a chingar, vas a la tienda. Obviamente nada más en Guitar Center. En otras tiendas, no sé. Pero si se te llegan a chingar esos cables, vas a la tienda Guitar Center y ellos te devuelven. Le dejas ese, el viejo, y ellos te dan uno nuevo. ¿Ok? Pero ojo. Cuando los compras, tienes que poner toda tu información que ellos te piden ahí en el sistema de ellos. Porque si no, obviamente ocuparías el ticket. Y para que uno guarde un ticket, al menos yo en lo personal, cuando compro algo, si acaso lo guardo una semana o así, ya se pierde el ticket y valió madre. ¿Ok? A no ser que tú seas muy organizado y guardes todos tus recibos. Pues, entonces, chido. Pero si no, trata de que le des toda tu información para que un día si se te llega a chingar un cable de esos, vas a Guitar Center. ¿Sabes qué? Se me chingó este cable. Aquí lo compré. Pum. Te dan otro cable nuevo y ya dejas el viejo. Y no ocupas devolverlo en el mismo Guitar Center. ¿Ok? En la misma tienda. No, en cualquier Guitar Center de cualquier estado que sea dentro de aquí de Estados Unidos. ¿Ok? Así que bueno familia, espero que este video haya sido entretenido para ustedes. Si les haya gustado, ya saben que si les gustó, compártanlo. Hacianos en Instagram que hayan estado más activos. Y no se les olvide por ahí regalarnos un like que sería de mucha ayuda para nosotros. Nos vemos en el próximo video. Y si llego a encontrar más información de las cosas, se los voy a dejar toda la información aquí en el link de la descripción. ¿Ok? Aquí están todas las redes sociales del equipo. Y si quieren seguirlo, síganos. Ahí estamos en la orden. Aquí están todas las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!